Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos, el proyecto de costura que queremos iniciarlo este mes, también tenemos el proyecto de los niños del semillero Guatemala y también tenemos el proyecto de nuestras dos señoras que necesitan ser operadas de la vista, ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza, más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y ahora si nos vamos ya al lío de lío, Miriam nuestra niña especial del canal celebró por primera vez su cumpleaños, aquí el video, esto se ha hecho gracias a nuestra madrina de Estados Unidos que ha ayudado y ha mandado una ayuda y se le ha podido comprar esta tarta de cumpleaños a esta pequeña, se compró una tarta, una mudada y un pollo para que compartieran y le pudieran celebrar el cumpleaños a esta niña, ella ha cumplido 16 años, ella es especial, es como una niña, o sea como que tuviera 2 o 3 años, ella no puede valerse por ella misma, requiere atención a 24 horas, ella es hija de nuestra querida Ana María, recordemos que Ana María tiene dos niñas especiales, recordemos que Ana María fue vendida por su madre a un señor que la embarazó, la estuvo abusando desde los 11 años hasta los 20 y fruto de eso fueron 3 niños los que tuvieron y salieron estas dos niñas especiales, Ana, Ana está contenta porque se ha podido celebrar el cumpleaños por primera vez de su niña, déjenme decirles algo y se los voy a decir así sinceramente y claramente como dicen por ahí, creo que los niños especiales son los seres más puros, los seres más inocentes, los seres que no tienen maldad, que no conocen la maldad y que son tan transparentes y que vale la pena ayudar, vale la pena apoyar y vale la pena aportar un granito, gracias a Dios el proyecto con ellos va avanzando, se les compró la carretilla, se les ha mandado dinero para que empiecen, etcétera, etcétera pero si queréis colaborar y queréis uniros a este proyecto y que yo se los cuente porque necesitamos mejorarles la casa por las niñas ya que en el invierno se les llena todo de agua así que me podéis escribir a mi whatsapp pero ahora los voy a dejar ya con el vídeo sin tanto preámbulo para que también vosotros seáis testigo de la alegría, de la emoción y de cómo se lo pasaron de feliz y de contento esta familia, así que aquí les dejo el vídeo, cuídense mucho pero mucho y disfruten igualmente conmigo viendo la alegría de nuestra niña Miriam el día de hoy estamos en el hogar de Ana María va junto a su hija Nidia, la Lenny que hoy derivó a 16 años de vida va que ahorita están va compartiendo junto a sus amigos, a sus queridos que el día de hoy estamos va a una celebración junto a ella ya ahorita vamos a compartir un momento con ella va a una celebración junto a ella y a la la vela y la delito que nos cuida feliz que nos lleva a cumplir que nos lleva a cumplir que nos lleva a cumplir cuando a los vencines cumpleaños feliz que nos llevamos a cumplir que nos lleva a cumplir que nos lleva a cumplir ¡Bravo! ¡Una gordita! ¡Una gordita! ¿Qué? ¡Una gordita! ¡Una gordola! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Decía que el día de hoy ella la va a dar conmigo ¡Ya, mamá, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Que les sepa! ¡Que les sepa! ¡Baja! Ya, 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 ya. ¿Quieres agua? ¿Tenemos agua? ¡Mami, mamá, ya, ya, ya! ¡Ya, mamá, ya! ¡Ya, mamá, ya! ¡Ya, mamá, ya! ¡Ya, mamá! ¡Bueno, no! ¡Ya, mamá! ¡Bravo! ¡Ya, mamá! ¡Bravo! 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 ¿Qué dicen? Sí, mamá. ¿Tienes un beso? Así como es, Miriam va que ha llevado 16 años de vida que Dios le ha regalado a ella, va junto a las personas que están al lado de ella, compartiendo un día de ganarles, y solamente agradecer a Dios y a la vida que le han dado a ella, junto a la familia. Un agradecimiento más a un día más. Gracias. Adiós, amigos. Bendiciones a todos. Y un video más en el canal de Mario. Ya habéis visto la emoción, la alegría y la felicidad de esta pequeña. Muchos dicen, no, que los niños no se enteran de nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí se enteran, sí disfrutan, y sí son felices, pero felices. Y yo agradezco mucho a nuestra madrina de Estados Unidos, y gracias a Dios también que los puso en mi camino, que llegaron a mi canal, y gracias a Dios se les ha podido echar una mano, que eso me alegra mucho. Lo que pasa es que vosotros muchos criticáis, y decís, no Mario, tú solo te dedicas a esto, no, en mi canal se ayuda. Lo que pasa es que vosotros no veis lo que hay detrás de mi canal. Por eso les digo, antes de criticar, antes de juzgar, tomaros un minuto y ver los videos en mi canal. No juzguéis solo por uno o dos videos. Creo que aquí se ayuda, se ha demostrado con pruebas, y los que tanto criticáis que no, que no sé cuánto, pues tenéis que daros un puntito en la boca. Porque creo que también uno es un medio para ayudar y para llegar a las demás personas, y para que esas personas que de verdad necesitan, puedan verse beneficiadas, y pueda llegar la bendición a la vida de ellos. Así que yo me alegro mucho de esta celebración, de ver la alegría de Miria, y de ver la alegría de Ana María, que a pesar de que vivió todo ese dolor, hoy Dios la está recompensando, Dios la está bendiciendo, y Dios está derramando bendiciones a través de sus hijas. Dos pequeños ángeles que ella les dedica 24 horas, pero Dios siempre premia, y Dios nunca olvida, y Dios siempre está ahí pendiente de nosotros. Dios siempre está ahí sosteniéndolos, Dios siempre está ahí diciéndonos cuánto nos ama, y cuánto nos quieres. Algunos me han dicho, Uy, tú no mencionas ni a Dios, ni si cuánto, yo sí voy a mencionar a Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque me da la gana, y porque yo creo en Dios, independientemente si doy o no doy un buen testimonio, lo importante es creer en Dios, yo no soy santo, ni soy perfecto, yo tengo mis defectos como todo mundo, y yo voy a seguir hablando de Dios, les guste o no les guste, a los que no les guste, pues se pueden ir de mi canal, no pasa nada, no hay ningún problema, yo en mi canal no tengo a nadie, obligadamente, y para los que estáis escribiendo comentarios fuera de lugar, pues son eliminados automáticamente, lo siento, pero yo no me voy a rebajar a vuestra categoría, a vuestra bajeza, yo sí tengo educación, a mí mi madre me enseñó valores, y a mí mi madre me enseñó a respetar, y a no escribir comentarios ofensivos a las personas, la diferencia entre los que escriben malos comentarios, y a los que yo no respondo, y ni responderé nunca, porque no voy a caer en vuestra bajeza, como sabéis, mi canal se llama Soy Mario, no tengo que ver nada, ni con MasterChapping, ni con China, somos independientes, cada uno va por su vía, así que por favor, no metáis a todos en el mismo saco, respeten los canales de cada uno, y lo que cada uno diga y comente, así que nada, yo no voy a entrar en guerras, vale, no, yo no estoy aquí para entrar en guerras, ni para hablar vulgaridades, ni para faltar el respeto a nadie, eso tenéis que tenerlo claro, así que no me vais a ver en eso, y solo por eso no soy ni mejor ni peor, que los demás canales, así que nada, felicidades Miriam, un fuerte abrazo, Dios te bendiga, y me alegro mucho, y me regocijo mucho, de ver que celebraste tu cumpleaños, 16 años ya de vida, que Dios te ha regalado, que Dios te siga acompañando querida, que Dios te siga ayudando, y que Dios te siga sosteniendo, y sobre todo, gracias también por dejarme ser partícipe, de vuestra alegría, y me alegro mucho, que mi canal, haya sido el medio, para que llegara la bendición, a vuestras vidas, me alegro mucho, y me uno, a vuestra celebración, cuidaros mucho, Dios los bendiga grandemente, y sobre todo, ya sabéis, si queréis seguir ayudando, en el proyecto, de esta familia, podéis escribirme, a mi whatsapp, el viernes, creo que haré un directo, no sé, vamos a detallar cosas, porque necesitamos, terminar este proyecto, terminar con alegría, que es, arreglarle sus casitas, su casita, a estas niñas, para que hoy, que viene el invierno, no se mojen, ni se les inunde, la casa, así que nada, cuidaros mucho, suscríbanse a mi canal, y bendiciones abundantes, y los que critican, pues que vamos a hacer, para gustos los colores, si no les gusta mi canal, pues, iros a otro canal, así de fácil.